Mi Amor Una razón, una palabra, un camino que espera por mí Dijo en su voz que no me amaba, bendito Dios como pudo mentir Y allí frente a sus ojos me hirió el corazón Sus labios vi temblando al decirme que no Nomás porque debía defender su honor Su amor que era grande en el suelo dejó Y como dices que no has mentido, que no has mentido por Dios Si estás llorando de sentimiento lo miro en tus ojos yo Y como dices que no has mentido, que no has mentido por Dios Si estás llorando de sentimiento lo miro en tus ojos yo No vale quererla, no vale ya, llevarla en el alma ya para qué No vale quererla, no vale ya, llevarla en el alma ya para qué Cuando le tocó defender su amor, ahí abandonó Tú encendiste para mí mil estrellas que yo vi Hoy no lo puedo entender, hoy no lo puedo entender Porque esa verdad acepté que alumbraron para mí Cuando no la pude ver No vale quererla, no vale ya, llevarla en el alma ya para qué Con afecto especial, Iván Álvarez, nuestro amigo Hoy es mi amor, hoy es mi vida Hoy es mi voz, triste apagada, no diré nada que puedo decir Cual piel está, mi alma callada, yo sé que guardo por dentro un sufrir Cómo decirle al mundo que eras para mí El aire, el mar, la tierra, la luz que hoy ya vi Si solo el taberinto, el camino a seguir ¿Por qué me has quitado el deseo de vivir? Siendo tan grande, su amor inmenso, tan pequeño se quedó No tuvo fuerza de sentimiento para decir que me amó Siendo tan grande, su amor inmenso, tan pequeño se quedó No tuvo fuerza de sentimiento para decir que me amó No vale quererla, por Dios que no No vale adorarla ya para qué No vale quererla, por Dios que no No vale adorarla ya para qué Le puse en sus manos mi corazón Y siempre lo hirió Tú pusiste ante mis pies un abismo y lo encontré Pero llegando al final Yo me pude detener, allí pude comprender No daré otro paso más No vale quererla, no vale ya Llevarla en el alma ya para qué No vale quererla, no vale ya Llevarla en el alma ya para qué Gracias.